Quiero un seco para hacer morro ¿Para hacer que? Ay Jessica Jessica Hay que hacer este... Fresco de morro Se puede hacer A ver dije puede hacer fresco de morro Hay que hacer este... este chuco No ¿Qué? ¿Qué puede hacer del morro? Chata ¡Esto! Chata de morro ¿Qué dije? ¿Ese loco? ¡Qué rico es eso mi amor Dios! No chicas no, esa tiene mujer ¡Respétenme! Mira que bonita esa verga negra Esa veranera eh Es blanca O sea es diferente Porque yo tengo de otra Si Rosada Pérez No tiene verga blanca No tiene verga blanca Rosada tengo Así es el tamaño de la negra Oye Oye Clara Nayeli No es madre No es madre No es madre Es muy chiquita Oye Que feo Si me fuera viva Que bello Me lo voy a armar a ver los cachetes No hasta aquí arriba tiene que ser Ya ahora me mandaron el video Como que hongo O sea de una mujer Pero hasta si le cuelga cuando se pone así la mujer O sea Bien feo Tal vez era gorda No, no, no No tengo Quizás como el cuerpo O sea no sé si yo estoy igual que usted Tal vez Tal vez ella era más grande No, no, nunca Nunca ha sido así Pero vea Cuando se puso así Así se le ve que se le cae el volado de aquí Es la buzuta Es la buzuta Vierta 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 ¡Mamá! ¿Y a qué? ¿Ah? ¿Buscando novio? ¡Anda tú! ¡Mamá a mí la andó buscando novio! ¡Ven! Y yo buscando una mujer andaba... ¡Eh! ¡Vamos allá! ¿A buscar un novio? No quiero un novio por mamá. ¡No! ¡Esta es mi maravillunca, mamá! ¡A lo respeto! ¡A lo respeto! ¡La que rica la amado cuando las pasa así a una! ¡Ay, sí! ¡Ay, es bonita! ¡Porque a mí sí me acaricia! ¡Ajá! ¡Ella cuando me mira a mis brazos! ¡Y no, siempre cuando llego yo allá! ¡Mamá! 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 ¡Papi! ¡Mamá! 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 Un fuego lagrimógeno Creo que se llamaba eine bazura bajo porque hubo una bazura un baileado Anatom un элем TRADE se cerraban el luminoso Todos celebraban, ahí vino el cepitillo, mira, aquí vino el cepitillo una vez El verdadero cepitillo Ella tiene las patas dobladas para atrás Y ya me está viendo que sí, sí o no El abuelo trailo, ese vino una vez Sí, tocaba al abuelo trailo Él vino Vieron historias bien fuertes Pero bueno, ya pasó, así que está cerrado, así que Vámonos Ahora lo hicieron privado y pues Y bueno, dicen que tienen un mito que asustan Tienen mitos que dicen que asustan No, pero no creo, asustan los vivos Pero a ver Cuando dice Farruko Y usted durmiera ahí Durmiera, yo no Yo no durmiera Ahí no durmiera Pero cuando la lleguen a agarrar de las patas Quiero ver yo Ya levantado Aquí le han dado un buen susto Me agarraron las patas y me las levantaron para arriba Así dice que ya sí la asustan A ver qué tiene Pero para mí es costumbre Ya para mí ya no hay susto Ya Ajá A mí me dice Ay, qué bonita se ve la cancha Mucha bien, verdecita Ajá, bien, bien Chapeadita Chapeadita Ahí se maneja uno La pelota queda atrás Ahí se cae uno Chapeadita Como ya ni torneos Ya está la grama Creció ahí por la meta De veras que quizás Digo yo que tal vez Para la fiesta Para sernales Quizás se lo van a hacer Bien, porque ya quitaron Ajá Ya quitaron ya Todo eso De la cuarentena No Hasta enero Ay, así va a ir Y así va a ir Hasta que ya no haya pandemia No, como tú siempre vas a Pues sí Miren, usted tiene el pepino De los que a usted le gusta Ay, sí, yo quiero de esos Tiernitos Ay, ya corrimos al muchacho Mi mamá ¿Qué fue de más grande? Golosa No, pero entre más grande Quiero pepino mexicano Son pepinos mexicanos Dicen eso Ay, qué ricos Tiernitos A dos coras A dos coras Un dólar para ustedes, mi amor